Bueno, nuevamente, muy buenos días. Vamos a darle inicio. Como ministerio, es un gusto tenerlo por acá, en este espacio de alfabetización digital de nuestro proyecto 100000dominios.co 2021. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Lozano. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. Jorge es un emprendedor que tiene más de 20 años de experiencia como consultor en estrategia y transformación tecnológica. Trabajó en firmas como KPMG y Accenture, en donde lideró proyectos en más de 30 países para organizaciones globales en la industria financiera, de telecomunicaciones, consumo masivo, entre otras. Hace tres años, empezó a trabajar de forma independiente y creó una plataforma para que los profesionales y las empresas desarrollen sus capacidades de gestión. Cuenta con diversas certificaciones internacionales en proyectos, tecnología y organizaciones exponenciales. Jorge está casado, es padre de dos hermosas niñas, disfruta leyendo y ha hecho parte del equipo de soporte de Tony Robbins en eventos masivos en diferentes lugares. Jorge, un verdadero gusto y placer tenerte y acompañar contigo este espacio de alfabetización para nuestros usuarios. Deseo la palabra, no sin antes, agradecerle a todo el público que nos acompaña, mantener los micrófonos silenciados para escuchar atento la charla de Jorge y posterior a su intervención tendremos los espacios de preguntas que pueden irlas dejando colgadas en el chat. Jorge, bienvenido y este público estamos para escuchar. Gracias, Salomón. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Vale, bueno. Gracias a todos, especialmente al grupo de dominio.co y gobernanza de internet del Mintic por esta invitación. Realmente preparé unas hojitas y esta conversación con mucho cariño y mucha ilusión porque quisiera compartir algo de esa experiencia que he ganado en años de trabajar, no solamente desde el punto de vista de consultor, sino también desde el punto de vista de emprendedor y pues compartir para que ustedes de pronto ahorren un poco de camino si están en esa idea de generar un emprendimiento digital. No voy a entrar aquí en mucho detalle, simplemente lo único que quiero decir y que es parte de la razón de esta, digamos, del objetivo de esta presentación es un poco abrirles la mente a ustedes. Sí, lo único que quería decir, esto es como el resumen de mi hoja de vida, no la voy a comentar porque Salo lo hizo muy bien. Simplemente lo único que quería decir es que en los últimos años, pues todos hemos sido testigos de una gran explosión de los negocios digitales y de muchas organizaciones que realmente están cambiando el mundo, entonces esta presentación va a ir un poco en esa línea de cómo nosotros independientemente del lugar físico o de las circunstancias en las que estemos, podemos empezar gracias a la tecnología a hacer cosas que realmente impacten no solamente en nuestra comunidad, sino eventualmente el mundo. Y ese modelo con el que yo vengo trabajando y que es parte de lo que les quiero presentar hoy se llama OpenExo, que es este modelo que está aquí abajito como en la mitad de la presentación y les voy a explicar un poquito de eso. El único mensaje adicional aquí es, si tienen interés en contactar conmigo después de la conversación o en cualquier red social, me encuentran como Jorge Lozano M. Así que bienvenido a cualquier contacto. Para entrar en materia, pues no es un secreto, como lo decía ahora, que las nuevas tecnologías y formas de trabajar están cambiando el mundo. Y aunque suene un poco extremista, lo que estamos viviendo ahora con las tecnologías emergentes y las nuevas formas de trabajar es algo parecido a lo que le sucedió en su momento a los dinosaurios, que un evento cambió su mundo para siempre y de hecho los llevó a la extinción. Lo que está pasando con la tecnología es algo que esperemos no nos lleve a la extinción, pero por lo menos iba a cambiar nuestro mundo para siempre. Y hay que tenerlo claro de que va a ser un impacto de ese estilo porque eso es inevitable. La diferencia para cada uno de nosotros va a ser si nos resistimos a esa situación o más bien tratamos de identificar las oportunidades a partir de los conocimientos y las experiencias que cada uno de nosotros tiene, pues que puede conllevar ese movimiento. Para que entendamos un poco lo que está pasando y el impacto que tienen todos estos avances, hay un ejercicio que me gusta hacer y es para entender un poco la diferencia del concepto de desarrollo lineal versus el desarrollo exponencial. Si nosotros tomamos la decisión de hacer una caminata en 33 pasos y cada paso decidimos avanzar un metro al final de los 33 pasos, pues vamos a haber avanzado 33 metros. Eso es lo que se conoce como progresión lineal, o sea, 33 pasos cada uno un metro son 33 metros. Pero hay un concepto que es muy importante y que es el que se aplica a todos los emprendimientos digitales, que es el concepto de la exponencialidad. Si nosotros empezamos no avanzando un metro, sino avanzando un centímetro en el primer paso. Y en el segundo paso avanzamos el doble, o sea, dos centímetros. Y en el tercer paso avanzamos el doble de lo anterior, o sea, cuatro centímetros. Y así sucesivamente, ocho centímetros, dieciséis centímetros y así sucesivamente. ¿Cuánto creen que podemos avanzar en los mismos 33 saltos que usamos antes? Antes avanzábamos 33 metros. Usando 33 saltos, pero cada uno de ellos avanzando el doble del anterior, ¿Cuánto creen que podríamos avanzar? Y como la idea es que no tenemos el micrófono abierto, se los voy a responder. Porque uno podría decir, bueno, pues, 20 metros, 50 metros, 500 metros. Pues la realidad es que, dando los mismos 33 saltos, podemos avanzar 42 millones, bueno, casi 43 millones de kilómetros, de metros, perdón. Que básicamente es el resultado, el resultado de eso es que le podríamos dar una vuelta a la Tierra haciéndolo de esa manera. Es para entender que solamente en 33 pasos el crecimiento es tan grande que de hecho es difícil de entender, es difícil de predecir qué es lo que realmente va a suceder con esta explosión de lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos muestra es que, aunque a veces las tecnologías, y a todos seguramente nos ha pasado, que vemos que aparecen tecnologías y al inicio decimos, bueno, esa tecnología es una moda, esa tecnología solo lo usan X o Y tipos de personas, eso realmente no va a funcionar. Lo que termina pasando en algunas de esas tecnologías, tampoco nadie sabe cuáles son las que les sucede eso y cuáles no, es que empiezan a crecer de manera exponencial hasta que realmente llegan a cambiar el mundo. Entonces, nosotros estamos en un momento, y todos ustedes que seguramente si están en esta charla es porque o tienen un emprendimiento digital o tienen una idea que creen que pueden llevar a cabo a través de un emprendimiento digital, pues la idea es entender cómo realmente se puede lograr grandes cosas a partir de pequeños pasos si somos capaces de generar ese efecto compuesto que veíamos ahora. En el mundo de la tecnología en particular es evidente que en los miles de años antes de la revolución industrial, pues los avances sucedían muy de vez en cuando, casi que separados de siglos, mientras que cuando empezó la revolución industrial, allá pues a inicios del siglo XVIII o XIX mejor, pues empezaron a suceder una serie de cosas y de tecnologías que empezaron a aparecer, descubrimientos y nuevos desarrollos que se fueron haciendo cada vez más y más frecuentes hasta el momento actual en el que estamos, donde casi que todos los días aparecen tecnologías nuevas y tecnologías que cambian radicalmente la forma que teníamos de pensar respecto de cómo funcionaba el mundo y cómo funcionaban los negocios en los que cada uno de nosotros estaba involucrado. Entonces ahí el mensaje de esta primera parte antes de entrar en cosas más concretas es lo que pensemos hacer, tengamos en cuenta que tiene un potencial que incluso a veces nosotros no podemos predecir, pero entonces hay que tener una visión de cómo eso realmente se puede hacer de una manera más eficiente para lograr que el impacto no solo para nosotros los emprendedores, sino para los públicos objetivos a los cuales nosotros estamos tratando de llegar, pues realmente están buscando. Entonces, hay un concepto que surgió hace como unos 15 años que se llama Singularity University, que es una universidad que crearon una serie de personas, digamos, futurologos, como lo llaman algunos, que son personas que pensaban un poco de qué es lo que está pasando ahora, pero sobre todo qué es lo que viene hacia el futuro. Esto surgió en Silicon Valley, que es como la meca de los desarrollos tecnológicos del mundo, pero ellos lo que hicieron fue que se pusieron a pensar un poco cómo era que funcionaban esos negocios y sobre todo cómo funcionaban los negocios que estaban teniendo éxito, porque aquí es uno de los puntos importantes. Entonces, emprendimientos digitales pueden haber muchos, y de hecho hay muchos. Tener un emprendimiento en general que tenga éxito, pues tiene sus desafíos. Cuando es un emprendimiento digital, pues tiene otros desafíos adicionales a los que puede tener cualquier otro emprendimiento que no es digital. Entonces, en todo ese análisis se generó una teoría, que se las voy a compartir súper rápido, que es la teoría de las 6Ds. La teoría de las 6Ds lo que dice es que todos los negocios, cualquier negocio en el que nosotros estemos, cualquier idea que tengamos de un posible negocio digital, normalmente digamos que va por un camino de seis etapas, cada una de esas etapas tiene una palabra que lo designa, que empieza por D en inglés, haciendo la traducción, pues no siempre queda con la D, pero en inglés empieza por D. Entonces, lo que hay que entender es esa idea de negocio que nosotros tenemos, o ese negocio que ya tenemos, que de pronto es un negocio físico y lo queremos volver un negocio digital, es ver en cuál de esas etapas está para poder seguir el camino porque todos van hacia allá. Y ahora vamos a ver ejemplos de industrias y de negocios que ya han caminado este camino para que vean que eso es real y que también sus negocios, independientemente de cuál sea, desde una panadería, una zapatería, un consultor, un abogado, un médico, cualquier negocio que ustedes tengan ahora y que piensen tener hasta el futuro va a tener exactamente el mismo camino. Entonces, para que se vayan preparando. El primer punto, digamos, de todos los negocios es la digitalización. Y es que todos los negocios se están volviendo, o sea, se están trasladando a soportes digitales. Hasta incluso los negocios, digamos, más tradicionales, para poner un ejemplo, los bancos. Los bancos tradicionalmente pues eran negocios de ir hasta la oficina del banco, pero a través de tecnología, pues eso se ha ido cambiando y ya realmente muchas de las cosas que uno necesita las puede hacer a través de sus canales online y digitales. Entonces, se ha ido cambiando, pero sigue siendo en esencia el mismo proceso, solamente que se utilizan canales digitales para hacerlo. Entonces, ese primer momento es ese, es agarrar mi negocio, lo que yo estoy haciendo hoy y montarlo en canales digitales, digitalizarlo para facilitarle la vida a mis usuarios. Ese es el primer momento. El segundo momento, que es el Deceptive, que en español es algo así como engañoso, es en esa curva que hablábamos ahora de que avanzábamos muy poquito, muy poquito, es que en la mayoría de los casos cuando uno digitaliza un proceso o digitaliza un negocio, es difícil venderle a los clientes la idea de que lo que antes hacía de manera presencial, pues ahora lo va a poder hacer de manera digital. Entonces, es cuando surge el tema de decir, no, pero ¿cómo voy a comprar zapatos por internet si me los tengo que medir? Entonces, esas barreras hacen que muchas veces el desarrollo o el estructurar un negocio de tipo digital, pues sea difícil, digamos, de vender y de llegarle a los usuarios y a los clientes porque no lo terminan de ver. Y eso pasa en todos. Algunos, obviamente, ya han avanzado más. Por ejemplo, ya uno, digamos, no se imagina pidiendo un domicilio como antes se hacía que probablemente uno lo pedía, pues uno pedía a una persona que le hiciera el mandado. Ahora ya, pues uno lo hace por Rappi o lo hace por internet porque todo eso ya está digital. Nadie se, digamos, ya casi nadie, pues no voy a decir que nadie, pero ya casi nadie usa el modelo de cuando yo estaba pequeño que era el de hacer el mandado para, pues, para traer algo. Entonces, en ese momento, en el momento, digamos, cuando el negocio todavía no está muy claro, pues es como el momento de la verdad para cualquier negocio y cualquier emprendedor. de decir, yo estoy convencido de que esto va a cambiar, me voy a quedar porque yo sé que es cuestión de tiempo lograr que una serie de personas entiendan este modelo y lo empiecen a adoptar y a partir de ahí que lleguen más y más y más personas cada vez. El tercer, el tercer, digamos, el tercer punto que le sucede a todos los negocios es que una vez ya uno lo tiene digitalizado y ya, digamos, pasó esa barrera engañosa, lo que sucede es la disrupción. Bueno, que en español a veces se traduce como interrupción y es ¿cómo hago yo para cambiar realmente lo que estaba haciendo? Entonces, por ejemplo, aquí volvemos al ejemplo que ponía ahora del tema de los zapatos. Eso me decía, no, es que claro, ¿yo cómo voy a comprar zapatos si me los tengo que medir? Entonces, hay gente que dijo, no, pues no, muy fácil. Escoja cinco zapatos, yo se los envío, usted se los mide, si le sirven se los queda y si no me los devuelve. Obviamente, yo como negocio pago el envío, la llevada y la traída otra vez de los zapatos, pero le llevo los zapatos a su casa de tal manera que usted realmente sí se los pueda medir y no va a comprarlos a ciegas, pero entonces le facilito la vida y cambio totalmente el paradigma porque entonces ahí ya la gente realmente no tiene que ir al almacén de zapatos a medírselos. Va a estar mucho más cómodo en su casa que lleguen los zapatos, se los mide y simplemente se queda con los que eligió y devuelve los que no necesita. Entonces, el cambiar la forma en la que se hacen las cosas, eso se puede hacer a través de la digitalización previa. Si yo tengo el negocio tradicional, pues es más difícil de cambiar, pero si yo ya lo tengo todo digital, yo ya puedo empezar a medir qué es lo que hacen los usuarios, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta y a partir de ahí empezar a generar ideas, innovaciones que hagan, que cambie la forma en la que les ofrezco lo que antes les ofrecía para que encuentren más valor y decidan quedarse conmigo en lugar de con otros. Cuando yo ya logro hacer eso, entonces viene otro concepto y es la desmonetización y es que cuando empiezo a trabajar un tema de manera muy masiva, entonces de alguna manera ya casi que el dinero o si el dinero digamos que se paga por cada artículo deja de importar poco, casi que cada artículo empieza a volverse casi cero. Yo voy a poner un ejemplo concreto que ahora lo vamos a ver un poquito y es el tema de las fotos. En la industria de la fotografía, los que son un poquito mayores como yo, que nos tocó cuando éramos pequeños, que la familia se iba de paseo y en cada paseo había muy poquitas fotos y que eran con rollo fotográfico y había que volver y mandarlas a revelar y le entregan a uno la foto impresa y la pegaban en los álbumes que las mamás sacaban o las abuelitas muy orgullosas para mostrarle a todo el que llegaba a la casa. Ese tipo de cosas pues estaba muy ligado a la fotografía física y cada fotografía tenía un valor, no solamente la producción de la foto, sino el valor digamos inmaterial de la foto porque pues era un recuerdo, no había forma de repetirla, o sea, como quedó, quedó, entonces la gente quedaba con los ojos cerrados o quedaba velada y se perdió porque no hay nada que hacer. Cuando apareció la fotografía digital, lo que empezó a pasar es que antes uno para cada paseo podía hacer 12, 24, 36 fotos, dependiendo del rollo que tuviera, pues con la fotografía digital ya uno podía hacer 100, 200, 500, 1000 fotos, de tal manera que, y no había que imprimirlas porque estaban en formato digital, así que la foto, cada foto como tal, perdió valor unitario. Antes cada foto costaba, no sé, mil pesos, dos mil pesos, no me acuerdo cuánto costaría cada foto. Ahora realmente una foto como tal no vale nada porque puedo tomar 500 y de hecho normalmente uno toma 5, 6 o 10 por si alguien cerró los ojos, abrió la boca o lo que sea para poder escoger la correcta. Entonces eso hace que la unidad fotografía pierda valor y eso también está sucediendo en muchos negocios. Es como las canciones, lo mismo. Antes comprar un CD costaba una plata, ahora con los negocios de streaming pues cada canción casi que vale cero. Realmente no es cero, pero vale muy poquito porque yo puedo escuchar muchas canciones por una membresía de 15 mil pesos, 20 mil pesos que realmente hace que el valor de cada canción que yo escucho sea casi cero y eso es el concepto de la desmonetización. Y a partir de ahí se llega al siguiente estadio que aplica a las cosas que son, a cosas físicas que lo estaba mencionando ahora también que es el tema de la desmaterialización. Antes existían las fotos impresas, ya no existen las fotos impresas, todo está en digital, en un disco duro o en una memoria o en la cámara o en el celular. Antes existían los cassettes, antes de eso los vinilos o los CDs, pero ahora realmente ya eso pues todavía existe, pero en general eso ya no se usa tanto, ya todo es o música digital o incluso ni siquiera sino streaming que uno directamente pone a sonar desde internet, esté donde esté, entonces se desmaterializa, ya no se necesita que muchas de esas cosas se entreguen de manera física para poder que las personas lo puedan usar. Y eso hace que es el último estadio digamos de la evolución de todos los negocios que es el tema de la democratización. Cuando yo estaba pequeño pues sacar fotos y revelarlas y todo pues era caro, entonces eso hacía que no todo el mundo tuviera la oportunidad de sacar buenas fotos en sus paseos. Ahora, con el desarrollo de la tecnología casi que todo el mundo tiene una smartphone y todo el mundo puede tomar las fotos que quiera en todos los paseos, así que eso es lo que es el concepto de democratización. esa tecnología o ese servicio o ese producto de tener las fotos como recuerdos de los paseos antes estaba reservado para unos pocos que lo podían pagar, ahora cualquier persona lo puede pasar, lo puede pagar, perdón, lo puede tener y eso es la democratización. Entonces, este camino es un poco lo que ustedes se tienen que poner a pensar en su negocio, en su idea de negocio, en dónde están. que tienen que ir hacia arriba en la curva independientemente de dónde arranquen porque si no van a venir otros que sí lo van a hacer y pues un poco ustedes van a quedar en el camino. Entonces, hablamos un poco de las fotos, aquí simplemente voy a contar un dato y es pues Kodak, todos los que somos así mayores que vivimos esa época sabemos que es Kodak que era una de las compañías o tal vez la compañía más grande de fotografía en su momento pues Kodak realmente era muy poderosa y uno diría no, es que no vio que venía la fotografía digital. Entonces, al final lo que pasó, lo que terminó pasando es que Kodak se quebró, entró en bancarrota y apareció por ejemplo, no solo este u otros pero un ejemplo, apareció un servicio que se llama Instagram que lo compraron por mil millones de dólares y era una empresa de 13 personas. Kodak era una empresa de miles de personas en todo el mundo, entró en bancarrota y una empresa pequeña de 13 personas digamos, fue la que se quedó de alguna manera con parte de ese negocio y se vendió por un montón de dinero simplemente usando la tecnología. Lo que probablemente no muchos de ustedes sepan es que lo que sucedió ahí es que antes un empleado de Kodak había inventado una cámara digital pero los los jefes lo que le dijeron fue quédese callado porque eso lo que puede hacer es dañarnos el negocio que tenemos ahora de las fotografías en lugar de haber dicho buenísimo porque aunque seguimos vendiendo el negocio de las fotografías podemos tener el nuevo negocio de las fotografías digitales que es como se debe pensar y les terminó pasando lo que le pasó pero no solo en ese negocio en el negocio de la publicidad pasó algo muy parecido y es que pues los periódicos que eran uno de los medios más tradicionales digamos de publicidad pues empezaron a caer hasta el punto en que la publicidad digital que es la que aquí está en la línea roja pues sobrepasó los periódicos y de hecho también ya sobre ya se estima que va a sobrepasar a la televisión o sea va a ser la forma de publicidad que más ingresos genera y todavía existen los periódicos que tratan y siguen vendiendo la publicidad tradicional pero claramente pues tienen un problema muy grande porque no se adaptaron lo suficientemente rápido a eso que estaba pasando y lo mismo pasa con la música que se los mencionaba ahora pues antes todo era soporte físico ahora todo es soporte digital de hecho en soporte físico ya es muy poco todavía hay tiendas de discos pero pues ya uno o por lo menos yo hace muchos años no compro discos físicos porque todos los consigo por internet o por servicios de streaming así que el tener claro el negocio y aquí lo conecto con el tema de nuestra charla de emprendimiento digital el tener claro que independientemente de cuál sea la idea que tengamos este camino es un camino que sí o sí van a seguir todos los negocios nos sirve para darnos cuenta dónde caemos nosotros dentro de la evolución y hacia dónde deberíamos de ir independientemente de cómo estemos ahora igual pasa con el tema de Wikipedia que mató las enciclopedias de hecho yo hice un trabajo para el grupo Planeta que tenía un montón de información digital para crear una enciclopedia como Encarta que algunos de ustedes también conocieron si son un poquito mayores y apareció Wikipedia y les dañó todo el proyecto porque realmente ya nadie compra una enciclopedia pues física no mínimo por supuesto pero ni siquiera digital porque ya todo el conocimiento está al alcance de todos entonces para para concretar un poco de todo esto lo que tenemos que tener muy claro es que el hacer un emprendimiento digital no es solamente montar una página web y ahora les voy a explicar un poquito eso es pensar en que ese servicio o ese producto que nosotros tenemos se tiene sí o sí que digitalizar y tiene que seguir todos esos caminos para lograr que nosotros podamos llevarlo cada vez a más gente hasta que eventualmente se democratice el acceso a ese producto o servicio que nosotros tenemos pero ese camino lo tenemos que ir recorriendo entonces para entender un poco de qué estamos hablando de temas de emprendimiento digital aquí en la en la conversación hay muchas personas seguramente cada uno tiene una idea o que ya está ejecutando o que quiere ejecutar respecto de un emprendimiento digital pero pues lo importante ahí es que a diferencia de los emprendimientos tradicionales donde uno decía bueno voy a montar esta zapatería para mi barrio para porque aquí en esta zona no hay zapaterías en los emprendimientos digitales el concepto es totalmente diferente el concepto del emprendimiento digital es que hay que ir por el mundo así uno no lo logre no importa pero la visión es llegar a todo el mundo como dice Richard Branson si los sueños del negocio no son lo suficientemente asustadores es porque son muy pequeños en los emprendimientos digitales tiene que ser así es la única forma de realmente poder conseguir algo de largo plazo en el mundo digital y es tenemos que intentar llegar a todo el mundo no necesariamente desde el inicio pero si con esa visión de llegar a todo el mundo así al final nos convirtamos simplemente en un negocio pues de nuestro barrio de nuestra ciudad de nuestro país pero por lo menos la visión tiene que intentar llegar a pues a todo eso y a partir de ahí surge un modelo de tener esta visión surge un modelo que se los voy a dejar de tarea no lo voy a explicar porque quiero dar espacio a que hallagamos unas preguntas ahora pero es un modelo donde dice todas las empresas y todos los emprendimientos digitales que están cambiando realmente la forma de hacer las cosas que están cambiando el mundo y que tienen futuro porque ese es el punto el punto clave no solamente es montar un emprendimiento para hoy sino que sea un emprendimiento que tenga futuro tiene una serie de características similares que es lo que se conoce como el modelo EXO o modelo de organizaciones exponenciales que básicamente son 11 características no las voy a explicar pero a todo el que le guste esto y que esté realmente pensando en hacer un emprendimiento digital lo que sí le voy a recomendar es que se lea ese libro el libro se llama Organizaciones Exponenciales de un señor que se llama Salim Ismail de hecho está en español léanselo porque él les da una idea muy clara de cómo se tiene que montar una empresa en el mundo de hoy para que realmente tenga éxito y tiene que considerar estos elementos que hay aquí para poder tener más probabilidades nunca hay garantía de nada en cualquier emprendimiento siempre hay incertidumbre no se sabe si se va a lograr o no el resultado pero por lo menos el tener estas características y tener en cuenta estos elementos incrementa las probabilidades de éxito y que se mantenga perdón en el tiempo ese negocio entonces ¿qué tipos de emprendimientos digitales existen? pues hay varios estos no son todos pero estos son como los principales por un lado está una tienda digital propia es decir como yo que tengo un negocio offline creo una tienda digital donde la gente puede venir a comprar pues lo que yo tengo el producto el producto físico que yo tengo esa es una la otra es uno que se conoce como marketplace y es un lugar donde no solamente puedo poner yo mis productos sino que le doy la oportunidad a otras personas y a otros negocios de que también pongan ellos sus productos y los consumidores pueden llegar y comprar de diferentes marcas que es lo que hace por ejemplo Amazon o en el mundo físico es lo que hace pues una cadena como el éxito el éxito no produce todos los alimentos algunos pero también le da espacio a fabricantes para que pongan ahí los alimentos para que cuando la gente vaya a mercar pues los encuentre todos en un mismo sitio hay otro hay uno parecido que es el tema del dropshipping y es un modelo de negocio donde lo que yo hago es que la gente pide cosas la gente dice yo quiero tener un nuevo mouse entonces me lo pide yo lo que hago es que lo encargo en una tienda y se lo reenvío a la persona o sea yo sigo como de intermediario porque a veces la gente de pronto no sabe dónde comprar o dónde conseguir barato yo sí entonces yo lo que hago es que los compro en nombre de esas personas se los entrego y obviamente pues me gano una comisión hay otro concepto de emprendimiento digital que es el que se conoce como plataforma las plataformas son sistemas donde yo le doy herramientas para que otros creen nuevas cosas las cobren y por supuesto de lo que ellos ganen yo gano una parte un ejemplo de una plataforma es lo que pasa con el App Store de Apple el App Store lo que permite es que yo cree aplicaciones huequitos y cosas de ese estilo aplicaciones de productividad que se ponen en el App Store yo las puedo cobrar yo puedo decir vale 5 dólares 10 dólares y de esa que yo cobro una parte se la queda Apple entonces el negocio de ellos es poner esa plataforma para que la gente pueda crear nuevas cosas venderlas y ganar de ahí otro emprendimiento digital es el tema de los infoproductos los infoproductos es cuando yo tomo el conocimiento que yo tengo la experiencia que yo tengo en algún tema lo vuelvo un producto digital un contenido digital y se lo vendo a la gente entonces por ejemplo seguramente ustedes lo han visto mucho en internet donde la gente dice curso para aprender a cultivar bonsais entonces ese curso el agarrar ese conocimiento que tiene la persona que sabe cultivar bonsais ponerlo en unos formatos en unos videos en unos audios o textos o el formato que sea pero condensarlo armar un paquete y decirle si usted quiere aprender a cultivar bonsais escúchese o veas estos 20 videos porque al final usted ya va a ser un experto en cultivar bonsais el hacer ese trabajo se llama infoproducto y vender ese contenido pues es un negocio digital consultor coach es es un negocio donde lo que yo hago es que mi tiempo a partir de ese conocimiento que tengo mi tiempo se lo vendo a otras personas que necesitan pues aprender sobre lo que yo sé entonces no sé yo soy por ejemplo experto en fitness entonces yo le vendo mi tiempo a la gente para que por internet pues yo les puedo explicar cómo alimentarse mejor cómo hacer ejercicio cómo bajar de peso todo ese tipo de cosas el desarrollo de apps que es lo que hablábamos ahora relacionado con el tema del concepto de la plataforma de Apple es como el otro lado y es ya que existen esas plataformas como la de Apple o la de Google o la de Microsoft yo puedo desarrollar apps y venderlas ahí para que mucha gente las utilice y obviamente es un canal que si yo me pusiera a venderlas de manera independiente una a una pues sería mucho más complicado que si la pongo ahí donde hay millones de usuarios otro emprendimiento digital es el blog o newsletter que básicamente es generar contenido o curar contenido de un tema y pasárselo a otros usuarios y eventualmente monetizar hacer dinero o cobrándoles a ellos o cobrándoles a publicidad a las marcas que pues uno recomienda a esas personas que están escuchando entonces por ejemplo hay gente que tiene newsletter de temas de finanzas entonces vienen todos los días o cada ocho días llega un correo electrónico con un montón de información sobre el comportamiento de las acciones qué tipos de inversión existen cómo ahorrar la declaración de renta no sé un montón de y lo que es que esas personas que reciben ese material pues le meten una publicidad y ellos se puede cobrar los que generan el contenido pueden cobrar por esa publicidad y el último como les digo no son solo estos hay muchos más el último de los que quiero mencionar es el tema de las agencias digitales las agencias digitales son esas compañías que se encargan pues de hacer páginas web o de manejar las redes sociales o de manejar la publicidad online de generar tráfico para que la gente que está navegando termine llegando a las páginas de sus clientes para que vean los productos que tienen y eventualmente los compren o sea todo ese tipo de cosas entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es que así como estos hay más pero el negocio que ustedes estén pensando y volvemos a conectarlo con el tema del emprendimiento digital piensen qué tipo de emprendimiento es el que ustedes quieren ejecutar cómo es que lo quieren hacer puede ser que ustedes quieran tener una tienda física pues perdón una tienda online o puede ser que ustedes lo que quieran sea perdón tener una membresía que no lo mencioné a ciertas cosas y ellos pagan una mensualidad entonces por decir algo yo les puedo decir a ellos yo les consigo descuentos en el cine y por esa razón usted va a pagar una membresía de cinco mil pesos mensuales por decir algo entonces piensen en cómo quieren estructurar su emprendimiento que no solamente es la tienda digital propia ese es uno si ustedes ya tienen un producto pues pueden montar una tienda y hacerlo pero piensen si hay otros modelos que pronto incluso sean más interesantes pues para los públicos objetivos que ustedes están teniendo en la mente que pueden ser interesantes para ustedes y en esa estructuración intenten también tener una serie de elementos muy importantes en la mente por un lado el tema de la marca en el tema de la marca lo que se trata es que ustedes si creen una marca empiecen a posicionar esa marca pues para que en el mercado en el segmento que ustedes se muevan empiece la gente a identificarla y decir ah ok esta marca es de tal cosa y además obviamente empiecen a tener una reputación pues porque entregan productos de calidad porque responden todo ese tipo de cosas para ir posicionando esa marca y asociada a la marca desarrollen pues su presencia digital y aquí metemos una cuña y es en el tema de presencia digital hay un programa precisamente del Mintic con impulsa que se llama Nación Emprendedora donde ustedes lo que pueden hacer es entrar a ese programa Nación Emprendedora y conseguir un kit gratuito para que puedan empezar esa presencia digital ese kit implica un dominio en internet una página web unas cuentas de correo electrónico una plantilla para que así que aprovechen que eso existe eso no tiene costo porque es gratuito es un proyecto del gobierno colombiano así que aprovechen que eso existe para utilizarlo aparte de ese tema hay otros conceptos el tema de la comunidad en los negocios digitales es súper clave desarrollar una comunidad es decir el concepto del cliente cada vez está más mandado a revisar en el sentido de cliente comprador en los negocios digitales el cliente es un cliente integrante de una comunidad entonces hay que empezar a pensar cómo aparte del producto o servicio que yo le estoy ofreciendo cómo lo puedo nutrir cómo lo puedo fidelizar cómo lo puedo generar valor para que realmente se quede y no solamente me compre más sino que incluso me recomiende para que otros también me compren el tema de pauta digital es un concepto importante también porque en el mundo online hay tanta sobre oferta de productos y servicios que realmente solamente con los contactos que nosotros tenemos poder salir a vender es básicamente imposible entonces lo que hay que buscar es todas las plataformas de redes sociales y ese tipo de cosas tienen programas de pauta digital donde uno le dice necesito que este negocio me ayude a ponérselo enfrente de la pantalla a este tipo de usuarios y eso pues hay gente que es especializada en hacer eso eso obviamente tiene un costo pero les aumenta también las probabilidades de que realmente puedan tener compras después y asociado a esas compras está el concepto de pagos online siempre también en cualquier negocio hay que pensar bueno y cómo le voy a cobrar al cliente si el cliente ya define que si me va a comprar un producto o un servicio que yo le estoy ofreciendo pues cómo lo voy a hacer y eso también hay proveedores pasarelas de pago que ejecutan eso de hecho también hay un programa o ya no sé si lo cerraron ahora Salo no sé si si tú lo sabes si nos complementas había un programa de tienda digital también del Mintic donde se podía tener acceso también a una tienda digital también de manera gratuita entonces hay que aprovechar todo esto para considerar y meter todos los elementos otro punto el público objetivo y los haters en el mundo digital hay que tener muy claro uno a quién va dirigido porque hay una hay una frase que a mí me gusta mucho y es que en el mundo digital cuando tú le haces publicidad a todo el mundo no le haces publicidad a nadie porque como hay tanta sobreinformación pues realmente la gente se pierde en el paisaje tu oferta entonces lo que hay que hacer es enfocarse mucho en cuáles son los clientes que a uno le ven pues que le interesan que le van a comprar bien sea o por características demográficas o sociográficas o por la razón que sea enfocarse mucho a esa gente y también tener muy claro cómo va a manejar los haters porque otro de los conceptos y que es importante tener en el mundo online es que si ustedes empiezan a desarrollar un negocio y el negocio le empieza a ir más o menos bien seguro va a aparecer gente que los va a criticar que va a hablar pestes de su negocio de cómo son de malos ustedes independientemente de lo que usted haga entonces hay que también tener en cuenta que eso va a suceder y cómo lo va a manejar y eso está asociado con el tema de la experiencia del cliente en el mundo online es súper importante tener una experiencia que como se dice en este tema que sea una experiencia memorable para que realmente la gente quiera volver a comprar y quiera además recomendar porque si la gente antes pasaba negocios que yo soy el que tengo la carnicería del pueblo y yo los atiendo como quiera y si no les gusta pues lo siento porque no hay más carnicerías no en el mundo online el negocio que uno tenga cualquiera que sea hay muchos más de esos entonces realmente la única razón para que la gente se quede y le compre a uno es la experiencia porque el producto probablemente lo va a conseguir pues parecido así no sea igual en muchos lugares entonces la experiencia es un tema muy importante también otro elemento a considerar es el alcance geográfico porque si yo lo publico en internet eventualmente lo va a ver gente de cualquier lugar del mundo de hecho no solamente en mi idioma nativo sino gente de otros idiomas y demás entonces hay que tener también claro que eso puede llegar a suceder y que yo debería estar preparado para que si tengo un producto y me lo quieren comprar desde Argentina o desde Nigeria o desde Finlandia pues que voy a hacer por lo menos para que uno no digamos no lo agarren un poco desprevenido así sea decirles muchas gracias pero realmente mi producto solo lo vendo en Colombia entonces no lo puedo vender en Argentina pero síganos en la comunidad sea amigo nuestro eventualmente algún día llegará a Argentina y le podré ofrecer los productos y el último punto que también tiene que ver con un programa del Mintic es el tema de alistamiento y formalización en el mundo online también es muy importante que se vea que lo que ustedes están haciendo no es un timo que no es una estafa entonces es importante que tengan pues estructura y que tengan una formalización una compañía registrada en la cámara de comercio por detrás para que se vea pues que es algo formal y hay un programa del Mintic que se llama apps.co donde también les pueden ayudar en ese camino de entender terminar de estructurar su negocio formalizarlo y obviamente eventualmente crecer y escalar el mensaje con el que quiero terminar para pasar a las preguntas es recuerden lo que decía Abraham Lincoln la mejor forma de apreciar el futuro es creándolo así que yo sé que estamos en una coyuntura siempre pues en Colombia para bien o para mal hemos estado en coyuntura desde que yo nací por una razón o por la otra pero hay que seguir adelante entonces aprovechen todas las herramientas que hay aprovechen todos los programas del Mintic que les ayudan porque les dan servicios capacitación gratuita aprovechen todo eso que existe pues para lanzar sus emprendimientos digitales y para cambiar no solamente su vida sino la de las personas que están alrededor suyo las comunidades y eventualmente el mundo muchas gracias pues por escuchar esta charla abro el micrófono no sé no puedo ver el chat pero no sé si hay preguntas o alguien quiere hacer alguna pregunta muchísimas gracias Jorge de verdad que muy agradecido he estado muy pendiente al chat simplemente hicieron una consulta de cuál es el nombre del libro respondió Gerardo organizaciones exponenciales de Salín Ismael no sé si esa es la respuesta sí correcto entonces esa es la respuesta no sé si los participantes tengan alguna duda algún comentario tenemos ocho minuticos en los que podemos abordar cualquier duda o comentario entonces Angélica García adelante aló muy buenos días Jorge muchas gracias por la capacitación yo tengo una inquietud pues estoy muy atenta a lo que tú decías si hay cosas importantes esta grabación ustedes nos la van a compartir cosa que nosotros podamos nuevamente volverla a escuchar para donde vemos que que es importante lo que queremos aplicar para nuestros emprendimientos Salo ahí te doy la palabra porque no sé si va a quedar disponible claro por eso precisamente la charla fue grabada y posterior a esto será colgada entonces les pasaremos la notificación para que puedan tener acceso a ella y reiterarla e incluso difundirla y socializarla con los demás usuarios ok gracias y en qué en qué lado o lugar podemos descargarla o visualizarla nuevamente la estaremos la estaremos colgando en las plataformas de las iniciativas entonces igual como nos queda el registro de ustedes acá también están muy pendientes al correo electrónico para que también les pueda llegar la así como llegó la invitación a participar de la conferencia también les estará el link para observarla y escucharla nuevamente ok muchas gracias muy bien alguien más que se anime a hacer alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que conversamos qué pena yo estaba usando la mano pero entonces yo ingreso buenos días mi nombre es Nora Yaqueline Pascuas Quintero verdad que gracias por esta charla tan importante y si me gustaría pero no veo ningún link de asistencia como para ver si nos la pueden hacer el favor de enviándola al correo porque nosotros no nos registramos en ningún correo ni nada entonces verdad que nosotras yo soy mamá cuidadora de una persona con discapacidad y si me gustaría me gustaría volver a escuchar todo esto tan importante porque me parece súper importante verdad que Dios los bendiga y mil gracias entonces quería saber si nos la pueden enviar al correo si les puedo mandar el correo aquí porque lo estoy escuchando desde el celular por el chat por el chat ah bueno gracias pueden dejar su correo electrónico en el chat y así nos facilita más el proceso muchas gracias perfecto gracias 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 Nora y también te ofrezco la posibilidad como lo comentaba al inicio en todas las redes sociales me puedes encontrar como Jorge Lozano M así que si quieres me buscas por ahí y pues si te puedo servir de alguna manera encantadísimo ay perfecto gracias gracias buenos días aquí nos han si adelante adelante y tiene la mano levantada Naomi y bueno la persona que está hablando no la identifico pero adelante y sigue Naomi buenos días mi nombre es Alejandro Beltrán yo quería hacerles una pregunta y es uno puede desarrollar estrategias dentro del dentro del ámbito digital para usuarios o para clientes más que usuarios clientes no digitales es decir por ejemplo servicios para por ejemplo gente de la tercera edad que no son digitales o sea es posible hacerlo o necesariamente el usuario digital es el que recibe la pauta o la información o la campaña digital gracias por la por la conferencia vale mira ahí me das pie a hacer una claridad que creo que es importante y es que en todos estos temas hay que diferenciar entre quién es el cliente y quién es el usuario en este caso por ejemplo lo que mencionaba de la persona de la tercera edad normalmente el cliente no es esa persona normalmente el cliente es un familiar de esa persona pues que le quiere ofrecer un bienestar a él y el usuario digamos terminaría siendo esta persona de la tercera edad pero pues los clientes pueden ser los hijos o los nietos etcétera entonces hay que tener muy claro eso quién es el cliente es decir quién es el que compra y quién es el usuario es decir quién es el que disfruta del servicio o el producto que uno va a ofrecer porque puede ser que todo el tema digital sirva para llegar al cliente aunque luego que el cliente compra pues uno lo que tiene que ir es acercarse ya físicamente donde la persona de la tercera edad pues para ofrecerle lo que uno le está le está brindando entonces puede darse ese el caso lo importante es tener claro esa distinción y y dónde está ese cliente o sea el que paga en qué lugar está para llegarle a esa persona no sé si más o menos lo aclaré o antes te confundí pues me confundió pero perfecto porque generan muchas más dudas no se crean muchas más dudas de hecho en nuestro caso es si es cierto o sea en nuestro en nuestro servicio el usuario no es el cliente el problema es que es una comunidad que está algo aislada es decir es difícil de identificar y para los digitales de esas familias no postean o no reciben información sobre las condiciones de su familiar porque realmente socialmente no les interesa sí entonces es difícil poder identificar quién es ese tercero quién va detrás del cliente quién va detrás del usuario sí en términos digitales estoy hablando entonces digamos que es por ahí el tema pero sí claro es claro que uno sí tiene que identificar realmente quién es el usuario y cliente muy amable hay lo que hay lo que te diría dos cosas la primera ahora que algo así como 5 mil millones de personas tenemos acceso a internet en el mundo con toda pues con toda seguridad del servicio que estás ofreciendo hay gente que está conectada a internet que lo está buscando lo que pasa es que obviamente hay que hay que saber encontrar a esas personas y por el otro lado si quieres que hablemos un poquito más para no monopolizar de pronto este espacio te sugiero lo mismo en cualquier red social me puedes encontrar como Jorge Lozano M y ahí hablamos un poquito más y en lo que te pueda ayudar con mucho gusto Jorge vamos a muchísimas gracias Jorge vamos a atender dos consultas dos preguntas dos personas que tienen la mano levantada Naomi y Carolina para darle cierre y ser respetuoso del tiempo Naomi adelante si muy buenos días me escuchan por favor si muchas gracias en cuanto a las estrategias o sea lo del tema de las pautas digitales y eso me parece muy interesante o sea tengo yo manejo un negocio desde la casa de de Tesla Delgazante es todo el tema que es referente a la pérdida de peso pero yo no he encontrado como o sea como una aplicación o una función para yo lo que pasa que yo hago unos como unos flyers de información de los productos y aparte de eso yo tengo que estar muy pendiente de los clientes para que ellos se los tomen porque el proceso se logra es cuando se se es continuo o sea como todo como todo suplemento dietario medicamento no es efectivo sino se se toma según las indicaciones entonces yo me he encontrado como un limitante porque eso me quita a mí mucho tiempo según yo voy avanzando con los clientes no encuentro o no sé cómo se maneja una herramienta que ese tipo de flyers me los envíe a las personas en determinado o sea en los días diariamente mejor dicho hay varias herramientas escuchando un poquito pues sí obviamente hay que entender más pero escuchando lo que dices hay varias herramientas que pueden servir para eso hay un tipo de herramientas que se llaman herramientas de mailing que lo que hacen es que tú puedes programar que a la gente le lleguen correos con una periodicidad definida tú dices todos los días o día de por medio o los lunes o los jueves o el primer lunes de cada mes la periodicidad que tú quieras hay herramientas que hacen eso tú simplemente las configuras y eso lo hace automáticamente esas herramientas pues que normalmente tienen una parte que se puede usar gratuita cuando tienes poquitos usuarios si ya tienes muchos usuarios normalmente te cobran para ponerte ejemplos concretos de herramientas de esas hay una que se llama MailChimp como Chimpancé o sea MailChimp esa es una y hay otra que se llama GetResponse GetResponse esas dos digamos son dos de las más famosas que hacen eso que tú quieres hacer mil gracias muy amable gracias por nada y había otra pregunta ¿no? creo sí mi nombre es Carolina Suárez hola Carolina gracias bueno estamos hablando de emprendimiento hablando de redes sociales tengo una pregunta ¿cómo podemos avanzar en el marketing digital cuando en Colombia no ha llegado la tecnología 5G? pues realmente yo creo que la tecnología 5G todavía para la mayoría de los negocios realmente no se necesita con la tecnología que hay actualmente ya se pueden hacer muchas cosas por supuesto cuando llegue 5G se van a poder hacer otras como pues temas de streaming y ese tipo de cosas pero yo creo que con la tecnología que nosotros tenemos en Colombia se puede hacer se puede hacer mucho y dependiendo del negocio que tengas o de la idea del negocio que tengas o que estés manejando pues obviamente hay que orientarlo pero yo creo que ya con lo que hay se puede hacer bastante sinceramente yo quisiera hacer una pregunta Jorge por favor ¿me podrías decir con qué área del ministerio nos podemos comunicar para solicitar el apoyo que tú nos dices en el tema de la SABA o en el tema de la asesoría para focalizar los clientes? mira hay y Salo me complementas yo he mencionado varios programas hay un programa que se llama apps.co se escribe así si en un navegador escriben así apps.co apps.co ahí está toda la descripción del programa de cómo puedes participar las convocatorias que hay que de hecho ahora hay convocatorias abiertas toda esa información la puedes conseguir ahí y el otro programa que también lo mencioné es un programa que se llama Nación Emprendedora que es un programa donde a los negocios establecidos o sea formalizados en cámara de comercio se les da un kit de presencia digital pues para que no tengan que pagar inicialmente el costo que implica tener una página web tener correos electrónicos y ese tipo de cosas ese digamos ese subsidio subvención se les da por un tiempo y ese programa se llama Nación Emprendedora si lo buscas también Nación Emprendedora Mintic en cualquier buscador ahí vas a ver la página y es súper fácil poder aplicar a ese programa gracias Jorge no sé no sé Salo si quieres agregar algo de esa parte sí además de eso gracias Jorge a las personas que de pronto no han sido beneficiadas de estas iniciativas nosotros estamos desarrollando el proyecto 100000Dominios.co a través de dos iniciativas Nación Emprendedora que lo mencionaba Jorge a través de la cual estamos entregando kits de herramientas digitales Nación Emprendedora que es la iniciativa que actualmente tenemos activa va dirigida a aquellas empresas de emprendimiento y unidades productivas que tengan un registro mercantil en Cámara de Comercio a los que no a partir de la próxima semana estará habilitada ya la segunda iniciativa que es Soy.co con la cual no tiene el requisito de estar activo en Cámara de Comercio y vamos a entregar las herramientas digitales ¿cuáles son estas herramientas digitales que estamos entregando de manera gratuita por un año? un dominio.co o .com.co hosting con capacidad de alojamiento cuenta de correo corporativo asociado a ese nombre de dominio y un constructor web para la creación de la página entonces son herramientas digitales que estamos entregando como ministerio de manera gratuita por un año y la idea es que son como bien lo mencionaba Jorge muy fácil de acceder los requisitos para Nación Emprendedora que está activa estar activo en RUES al momento del registro tener un registro mercantil de Cámara de Comercio vigente y para soy.co simplemente no tener el registro mercantil y no tener un dominio.co o .com.co que estará habilitado a partir de la próxima semana muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos los asistentes de verdad que tenemos manitos levantadas si quieren nos pueden dejar en el chat alguna duda con su correo electrónico para resolverla para no abusar con el tiempo de nuestro invitado y con mucho gusto podemos las estaremos resolviendo le agradecemos mucho su participación y Jorge a ti infinitamente agradecido desde el ministerio por este espacio tan importante que nos deja grandes enseñanzas a ti Salomón y a todo el equipo muchas gracias y a los asistentes un abrazo y buen día muchas gracias 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 a ti Salomón y salomón a ti Salomón que nos deja y a todos los asistentes que las personas y que las personas las personas que se han muestrán o el áp before el pe piggy estatal y como las personas que se han ruido donde podemos